Música Hace mucho cariño 149 Yo traigo mi Google Maps activado Me va a vibrar cuando ya llegue Aquí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Sí, pasaba. 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 ¿Cómo lo pido? Vamos a llegar con el señor Beto y ahí cortamos. ¿Verdad? No, 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 no. ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? No, 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 no. ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? ¿Cuántos, cuántos, 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 cuántos Gracias por ver el video.